Y Jennifer tiene un gran milagro. Tiene una relación con Dios. Dios comienza a responder sus oraciones. Ella sale de la cárcel. Su archivo es totalmente. Solo desapareció. Ella vuelve y se reúne con su hija. Ella está ganando tres mil dólares a la semana. Ella tiene un extraordinario don para escribir. Gana tres mil dólares a la semana, pero de pronto pierde su trabajo. Ahora gana cero a la semana. Usa vales de despensa. Eso debió ser un retroceso. En realidad lo fue. Fue muy humillante, honestamente, pasar de tener casi todo a nada. Pero lo que tenía valía más que todo el dinero del mundo. En este punto tenía a Jesús. Bueno, y debido a que ella tenía una relación con el Mesías, las cosas comenzaron a cambiar al comenzar a orar. Dime, dime qué pasó. Bueno, comencé, como dije, a devorar la palabra y nunca paré. Comencé a meditar en la palabra. Y comencé a poner la palabra en práctica. Y una cosa es leer la palabra y otra estudiar la palabra. Pero cuando ponemos acción en la palabra es cuando comenzamos a ver resultados. Y eso es lo que hice. Me conecté a una buena iglesia, me equipé y comencé a llevar la palabra al pie de la letra. Ya sabes, si la palabra lo dice, creo que es lo que significa. Bueno, hablando de decir la palabra, un día Dios te habló y Él te dijo, tú estás robándome. ¿A qué se refería? Sí, tenía muy poco dinero al momento, pero con lo que tenía era generosa. Se los prestaba a las personas. Y ellos estaban robándome. No podía pagar las cuentas porque alguien había tomado un dinero que les había prestado. Y estaba, en realidad, muy enojada e irritada. Y estaba acabada en mi sofá de rodillas. Y dije, Dios, ya sabes, ¿qué sucede con esto? Soy generosa. Trato de ayudar a las personas. ¿Qué sucede? Estoy cansada de que ellos estén robándome. Y oí esta voz quieta, pequeña, en mi corazón y decía, bueno, deja de robarme. Y fue entonces cuando aprendí, en realidad, a diezmar, a dar el 10% a Dios. Y te digo, cuando hice eso, Sid, las cosas lentamente, no fue de la noche a la mañana, pero paso a paso, comenzaron a cambiar para mí. Bueno, dame una reseña de lo que sucede contigo ahora mismo, después del cambio. ¿Cuántos libros has publicado? ¿Has visto esos libros para tontos en la librería? Ella ha escrito un par de esos. Dime sobre eso. Sí, he escrito varios de esos ahora. Y esos fueron los primeros libros que escribí, mucho antes de escribir libros religiosos. Y he escrito un número de esos. Hasta ahora he escrito ocho libros cristianos, además. Y Dios ha tomado el don en mí. Y lo uso para traer incremento y prosperidad en mi vida. Y Él hará lo mismo por todos. Bien, dime sobre el condominio frente al mar, porque de cupones de comida a un condominio frente al mar, dime sobre eso. En realidad es sobrenatural. Lo que pasó fue que comencé a entender la ley de la confesión. Y no solo hablo sobre nombrarlo, reclamarlo, ya sabes, hablo sobre alinearte con lo que la palabra de Dios dice. Y comencé por desearlo de corazón. Quería un condominio frente al mar. Y comencé a confesar, tengo un condominio frente al mar y ya está pagado. Fue en el 2005. Tengo un condominio frente al mar y ya está pagado. Y solo cada día. Tenía una lista de confesiones y la leía y al mismo tiempo daba diezmo. Daba ofrendas y trabajaba duro. Y como era de esperarse, en cinco años tengo un condominio frente al mar y, ¿qué crees? ¿Qué? Está pagado. Me gusta eso. ¿Qué te parece eso? Lo que sea que Dios haga por ella, Dios hará por ti. Pero, pero, déjame preguntarte algo. Tú luchaste con el miedo, la duda y la incredulidad. Sí. ¿Qué te enseñó Dios sobre la duda e incredulidad? Dios me mostró un par de cosas. La duda es la puerta a la incredulidad. Y la incredulidad te lleva al miedo. Pero el Espíritu Santo me mostró algo. Incluso anoche, Él dijo, la batalla es en la mente, pero la guerra es para tu corazón. Y la razón es porque nosotros... Aguarda, aguarda un segundo. Explica ese verso. La batalla es en la mente. Hay pensamientos. El enemigo lanza sus dardos de fuego. En realidad, la batalla es en la mente. Son los pensamientos, son los argumentos, son las sugestiones que oímos. Bueno, nunca prosperarás, pues nunca sanarás. Bueno, nunca harás eso o esto. Y ese es el enemigo trayendo duda, causándote, queriendo traer duda, que dudes de la palabra de Dios. Y la batalla es en la mente, pero la guerra es por tu corazón. Verás, debido a que la Biblia dice que creemos con el corazón y no creemos con la mente, creer con la mente es simplemente afirmación mental. Pero creer con el corazón, tener fe pura en el corazón, es cuando los milagros pasan. Bueno, vamos a volver en un momento, y quiero que compartas la revelación que tuviste de cómo creer con todo el corazón, porque esa es la razón de que muchos de ustedes no reciban respuesta a sus oraciones. Hay miedo, hay duda, hay incredulidad, y aún así dices, oh, yo creo. En realidad, no crees en el corazón, volveremos.